... ... ... ... ... ... Bueno, qué tal, buenos días. Aquí me encuentro en estos momentos en Lisandro de la Torre de Gumón. Bueno, aquí se desató en horas, hace unas horas, a las cuatro y media de la mañana puntualmente, o minutos antes de las cuatro y media de la mañana, un terrible incendio que destruyó varias viviendas. Esta casa de Pino, que está en Lisandro de la Torre, llegando a Gumón, que ustedes ven de fondo, y otras dependencias que están atrás de esta, y que por calle Gumón vamos a estar recorriendo, porque realmente han quedado totalmente destruidas. Tres familias, o más de tres familias, lo han perdido absolutamente todo. En total son seis o siete familias que fueron damnificadas, y tres de ellas lo han perdido absolutamente todo. Vamos a hablar con los vecinos para que precisamente ellos sean quienes nos cuenten qué es lo que ha ocurrido aquí, el momento que estuvieron pasando. En este momento se está llovinando, ahora me voy a arrimar para que ustedes vean que todavía está allí arriba esta casa de Pino, que está aquí sobre calle Lisandro de la Torre. Y bueno, eso de las tres y media de la mañana, se prendió fuego una garrafa, y bueno, ahí fue donde se perdió todo. Tres familias perdieron todos, casualmente quedaron sin nada, todo destrozado. Y bueno... Esta casa donde vemos adentro no quedó nada. Esto no quedó nada, es de una señora sola, que vive sola, se llama Graciela. Y acá a la vuelta nosotros tenemos nuestras casas, que tampoco quedó nada. También tenía que ser en la parte trasera de esta. En la parte trasera, sí, de todo esto. ¿El incendio o la explosión de esta o de estas garrafas fueron en esta casa o atrás? No, fue atrás, en una de las casitas de atrás. Y agarró esto. Y agarró todo. Bueno, nadie salió herido, todos... No, no, no. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se enteraron ustedes? Estábamos casi... La mayoría estaban durmiendo. Se escuchaban solamente gritos, llantos, y bueno... Un momento difícil. Menores también. Sí, bastantes niños había, sí. Bueno, dentro de esta desgracia, hay que destacar que ninguno resultó herido. En eso tuvimos todos hundidos aparte. Más la señora, que fue la que se llevó la peor parte. Pobre, porque es una señora mayor, sola, y bueno... Ella está internada, le agarró un pico de presión. Yo soy vecina de al lado, escuché los gritos a las cuatro y media de la mañana y... Bueno, empezamos a correr todos, a buscar... A ver los niños dónde estaban, todo, y bueno, acá estamos. ¿Están todos acá afuera, con lo puesto y ante la llovizna? La mayoría están a las tres de la mañana. Estamos ante la llovizna. Sí, fue un tema de una garrafa. Estábamos cocinando y de repente, como se salió la manguera de la garrafa y empezó a arder. Y como era la separación, todos pudimos sacar a los nenes. Y bueno, perdimos todo. ¿Se perdió todo? ¿Se perdió todo? ¿A partir de ahí se expandió el fuego rápido? ¿Llamaban a los bomberos? ¿Qué hicieron? Sí, nomás cuando se prendió el fuego todo, sacábamos a los nenes nomás y empezamos a gritar que llamen a los bomberos. ¿Y en poquitos minutos no hubo mucho que hacer? Sí, a los cinco minutos más se perdió todo. Porque las casas son todas de madera. Claro. Son todas de madera. ¿Con quién vivís vos? Yo vivo con mi mujer y con dos nenes. ¿Lo perdieron todo? Perdimos todo. Todo perdimos. ¿Vos, otra vivienda, otro departamento y esta casa? Sí, perdimos esta casa, donde vivía yo y al lado. ¿Esa que está ahí era tu casa? Sí, ahí estábamos viviendo nosotros, donde se sintió todo. Bueno, ahí no quedó nada. No quedó nada, absolutamente nada. Bueno, ustedes estaban cocinando, vos decís que fue un problema de la garrafa. Sí, fue un problema de la garrafa y bueno, no teníamos nada de tiempo para sacar las cosas. Sé que se arrimó gente de la municipalidad, que estuvieron hablando con ustedes. ¿Algún plan ahora? Porque están todos afuera, acá, en este momento está lloviznando, donde nos encontramos. Y están con lo puesto. Sí, gracias a Dios. Hay gente que nos están ayudando con ahí, por los nenes, que nos dieron un lugar para ir a dormir ahí y todo. Y así que ahora el asistente social nos está ayudando y todo. Así que no va a traer comida y todo eso. Bueno, vos tenés una nena o un nene menor de edad con tu señora. Sí, son dos nenes. Un nene tiene dos años y otro un año. Bueno, ojalá que se recuperen. Ya sé que están armando una colecta. Sí, están todos los vecinos, el vicepresidente acá del barrio, todos nos están ayudando. Esta es otra de las casas que vivía con su marido. Esta es la otra vivienda. Esta es la otra vivienda. Bueno, vemos restos de una motocicleta. Están los pañales del futuro bebé. Están hasta los pañales del futuro bebé porque está embarazada esta señora. ¿Dónde estaba esta señora? Está en la casa de sus suegros. Está en la casa de sus suegros. Está en resguardo. No quedó absolutamente nada. Heladera, cocina, mesada, moto, mobiliario. No quedó absolutamente nada. Y desde acá vemos como todavía sale humo de allá, de allá arriba. Esta también. Acá está en la casa y enganchó la puerta y acá. Pero adentro no entró humo. Adentro humo, pero el fuego no alcanzó a afectarlos. Pero bueno, están además por supuesto sin energía y pasándola como pueden porque encima en estos momentos está lloviendo. La gente, precisamente porque todavía hay algo de humo, ahí están volviendo los bomberos. A pedido de la gente porque todavía hay algo de fuego y de humo. ... Walter, mientras tus compañeros terminan de apagar, que en realidad es humo más que fuego, bueno, estuvieron acá con una dotación, cuatro y media, con varias dotaciones, creo que fueron tres o cuatro, terrible incendio. Sí, exactamente, a las cuatro y cinco de la mañana nos llaman por un incendio de varias viviendas linderas que estaban tomando fuego, desconocemos las causas de este gran siniestro, cuando llegamos al lugar, bueno, nos encontramos que el volumen de fuego era importante, así que tuvimos que trabajar con cuatro dotaciones del cuartel para poder evitar la propagación hacia las casas vecinas. De las ocho viviendas que estaban comprometidas, se quemaron tres, que se encuentran en las partes traseras, en un patio trasero, más una casa alpina, toda de madera, bueno, esa fue la más afectada de todas, la que se quemó completamente, y después dos en la parte de atrás, que estaban todas pegadas, eso fue lo que... La que empezó y la que está al lado. Exactamente, el fuego no empezó en la casa alpina, sino en una casa trasera, y ahí el fuego se empezó a propagar hacia otra más, y de ahí tomó fuego esta casa alpina, donde ahora estamos haciendo, estamos mojando un poco de brasa, que quedó prendida, bueno, y los vecinos nos volvieron a llamar por miedo a que tomara de vuelta fuego, ¿no? Así que, bueno, como te decía, se trabajó de las cuatro de la mañana hasta las siete y media de la mañana para poder extinguir completamente, ir apagando todos los rescoldos de brasa, porque era imposible por ahí, se nos complicaba poder ingresar hasta donde estaba bien el foco del fuego, y lo tuvimos que trabajar con dos líneas de ataque de distintos ángulos, y por dos calles distintas, por calle Gumoni, por calle Lisandro de la Torre, tuvimos que trabajar las dos líneas de ataque. En total, cuatro móviles. Sí, exactamente, dos unidades de ataque, más dos camiones cisternas, así que en total éramos cuatro dotaciones con 20 bomberos que estuvimos trabajando. Bueno, nos dicen que empezó con una garrafa o fueron más. Por lo que nosotros recibimos el llamado por la explosión de una de las garrafas, después nosotros sacamos otra, que estaba también siendo afectada por el fuego, pero que no llegó a explotar, así que... La que está ahí afuera. Exactamente, es la que está dentro de una cuneta, no sé si los vecinos la sacaron o no, pero la habíamos puesto adentro del agua porque tenía pérdida de gas, pero aparentemente habría sido por una explosión de una de esas, que eso fue lo que generalizó el siniestro en las tres viviendas que fueron afectadas. Gracias. 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 Gracias.